Venga, venga, venga Oh Dios Bien, bien, bien Vamos Vamos carajo Te cargas, te cargas tu arma perfecto Te vienen por atrás de nuevo Uh Venga esa doble carajo Hola a todos mis amigos de Youtube ¿Cómo están? Aquí Picuris en un nuevo live Vamos a jugar Domination Estoy con la K7 ARK7, perdón Que es como la K47 Vamos a ver como nos va cabritas Vamos a bajarle un poquito el volumen Que estoy quedándome sordo Eso, ahí estamos mejor Perfecto, vamos, vamos Granadita por ahí Lo tiene, lo tiene, lo tiene compañero Vamos, vamos, vamos No Qué penejo Casi le mato, casi le mato Bueno cabritas, seguimos en PC Esta es la beta de Black Ops 3 para PC No es de Xbox Y pues le estamos dando aquí dura Aunque no me acostumbro todavía al control de la Xbox Porque tengo un control de Xbox para jugar en PC Porque mi teclado y mouse soy pésimo Y con el control pues todavía este no me acostumbro es muy grande No lo sé No son pretextos pero es la verdad O sea, no, casi yo Call of Duty con el control de Xbox Nunca, nunca Y de momento nos está yendo pésimo cabritas Pésimo Pero bueno Vamos a meter con todo Otro problema que estoy teniendo en PC Es que no sé si es porque la beta tiene un tipo de error No lo sé Pero con el OBS No puedo grabar bien ¿Por aquí? No, perfecto Bueno, 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 bueno Tranquilidad Vamos, vamos, vamos A poco a poco avanzar Es que mi Puta madre Es que mis compañeros no avanzan mucho Que digamos Esta es la manera Este es el buen respawn que nosotros debemos conservar Para encerrarles allá El C Ese es mucho mejor Vamos, vamos, vamos Granadita Cegadora Ya los tenemos, eh Uy, 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 uy Perfecto, perfecto Bien utilizada la habilidad Y a poco a poco me voy acostumbrando y acordándome Porque muchas veces ni me acuerdo que tengo la fucking habilidad Y pues no la utilizo La mierda Me coge recargando O sea, tengo un defecto Tengo un defecto Eh, muy grande Que es recargar Cada vez que bato a alguien Tengo que recargar el arma Porque si no, no soy yo Soy un pendejo Carajo Vamos Estoneado Perfecto Lo que me faltaba Vamos, recupérate Te lo tengo atrás Dios Te lo tengo atrás ¿Dónde mierda está? Me quieren hacer Sandwich aquí Vámonos, vámonos, vámonos Ya lo tenemos en C Aquí es donde A la mierda la granada Uh Aquí es donde mola Tenerles aquí encerrados Porque podemos control bastante Bien, yo te cubro la espalda compañero Perfecto, regresamos Regresamos a nuestra posición Pero están todos por acá Me late Sí señor Perfecto Bien, 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 bien Estoy desbloqueando poco a poco Los accesorios Y todavía no sale Ahí hasta el nivel 28 Nada más Bien, perfecto Y todavía no sale El otro mapa Ni el modo de juego El otro que no recuerdo el nombre A la mierda A la mierda A la mierda me voy Buena 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 Picurit O sea Canté victoria demasiado pronto Vamos, vamos, vamos Vamos Lo importante es Detenerles encerrados ahí Que no salgan Y que mis compañeros Tampoco se metan demasiado Porque ahí sí La cagamos Madita aturdidora ¿Cuánto dura? Vamos, vamos Así no se muere Venga, venga, venga Venga, venga Retrocé un poquito Retrocé un poquito Ahora es cuando Ahora es cuando Vamos a avanzar Vamos a avanzar Ahí se fue a uno Pero no le vamos a dar caso Es que me interesa esto Ahora sí A la mierda De gana me deslicé Los tengo todos Todos en vez Todos en vez Ay, me quedo sin munición Carajo Salieron un poquito Salieron un poquito Vamos Uh Uy, Dios Perfecto Yo he vi Yo he vi Yo he vi Tranquilo, tranquilo Vamos a recargar con cuidado No, 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 no Entonces yo he vi Están toditos en C Están toditos en C Pero estoy solo Mis compañeros no avanzan Y eso no me gusta A ver, a ver, a ver, a ver A ver, compañero Maldita sea Asistencia con el USB Perfecto, perfecto Otra asistencia más Ya tengo el misil Headstrong A ver, vamos a ver Cuántos caen Cuántos caen Cuántos caen Vamos, hay algunos Bueno, bueno, bueno Perfecto Peor es nada Dicen por ahí Vamos a avanzar por aquí Me quiero meter en este cuarto Porque aquí es donde se desarrolla Toda la acción, cabritas Aunque aquí hay dos, eh Entra, compañero Entra tú ¿Qué pasó? Oh, shit ¿Me quedé sin balas? Pues a madre No tengo munición No me había dado ni cuenta Necesito un arma Aquí, 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 aquí Perfecto, perfecto Perfecto A ver, venga, 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 venga Oh, Dios Bien, bien, bien Vamos Vamos, carajo Recarga, recarga tu arma Perfecto Te vienen por atrás de nuevo Uh Bien, esa doble, carajo Sí, señor Y se acaba Buena, cabritas Buena, buena, buena Después de un comienzo Medio pésimo La estamos Componiendo La estamos componiendo Me tocó coger esta arma Del suelo Porque me quedé Rápidamente sin munición Pero bien, 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 bien Ojalá esta segunda ronda Pues logremos hacer lo mismo Encerrarles aquí Y ya está todo hecho Es lo único que necesitamos hacer Así que vamos a ver Cómo nos va en la segunda ronda Cabritas De momento vamos bien Y tengo ya mi Mi racha, el talo Vamos a coger la bandera de A Que son 50 puntitos Que nos van a servir Quiero ya coger el UEB Falta poco Por aquí una asistencia Una muerte en B Y tenemos Cuidado Granadita Uy Vámonos, vámonos, vámonos Que hay mucha gente ahí A ver, a ver, a ver, a ver A ver Puta, no veo nada No, no, no Por aquí no puedo salir No quiero arriesgarme Porque estoy cerca A mi racha Y pues Bien, bien, bien Perfecto, perfecto Tenemos, tenemos, tenemos Tenemos que retroceder Porque todos vienen por aquí Bien, vamos a botar este Para que me ayude El talo Arriba Muérete, carajo Tengo atrás ¿Dónde está? Yo no sé dónde está Pero lo tenía atrás Está arriba, está arriba, está arriba Mierda, mierda, mierda Este es del pendejo Que estaba ahí arriba Vamos a botar el UEB Y vamos a coger esta Puta pistolita de mierda Aquí a la derecha Tengo un Un mierda Me disparan Me disparan Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Quiero coger B Pero A ver, viene por aquí Vienes, ¿no? Maldita sea Tengo que avanzar No sé por dónde ir Vamos, vamos, vamos Ahora es cuando Ya me meto aquí Pase lo que pase Venga Perfecto Vamos, talo Haz tu trabajo Cuidado la espalda Cuidado la espalda Cuidado la espalda Cuidado la espalda Perfecto, perfecto Perfecto Ya tengo un silencio Ay, no Es que estaba solo Tenía que haber avanzado Miren Pero bueno Vamos a lanzar A ver cuántos caen Cuántos caen Vamos, vamos, vamos Que están unos tres Siquiera ahí Bueno, bueno, bueno Algo es algo Vamos Vamos cabritos Para adelante Vamos Estamos dominando Perfectamente la partida Sin ningún tipo de problemas Pero lo que quiero Es matar más Porque he matado muy poquito Mis compañeros no avanzan Si alguien me ayudaría Cubriendo esa parte de arriba Esta Ahí arriba Pues sería un poquito más fácil Aguantar aquí En el cuarto este ¿Verdad? Se vete demasiado ¿No? Ya se va a meter ese de ahí Y va a cagar el respaldo Esa es la falla de esto ¿Dónde están ahora? Vamos a ver si Me entro por aquí Ah, no Es compañero Maldita sea No me vas a asustar Pendejo Tengo, tengo, tengo Van a subir Van a subir Van a subir Habilidad Miren 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 Nos cogieron Acaba de Matarle con los pinchos De mi compañero Perfecto Vamos Por aquí tengo A la mierda Por aquí tenía otro Vamos, vamos Vamos a avanzar cabritas Granadita No puede ser Ah, fue la granada Que me lanzó el pendejo Venga, venga Vamos Vamos para adelante Vamos, vamos, vamos Estamos dominando Pero lo que quiero ya Es Meterme aquí Y matar mucho A la mierda Casi no lo vi Venga Ahora es cuando Comiencen a entrar Putitos Estoy solo Pero No me amarillo Venga, otro más No Pero como Maldita conexión A veces me juegan Una mala pasada Y eso Por ejemplo Ahí no tenía que haber muerto Porque yo le salgo disparando Estoy haciendo incluso Spray con el arma Antes de salir Y aún así me mata Pero bueno Así es esto Así es esto A la mierda Pensé que era alguien Venga Vamos a la izquierda Vamos a recargar tranquilamente Que me van a subir ¿No? Pues vamos a buscarlos nosotros ¿A dónde compañero? Uy, se me escapó ese Perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Lo tenemos Perfecto Este sale como que No sé Está como medio loco Vamos 186 Ya mismo se acaba la partida Aquí tengo otro Mierda Mátalo Ah, carajo No puede ser Por quedarme con el pendejo Este me sale con la pistolita Vamos Me va a tocar coger C Sí o sí Que mis compañeros Tan larga ¿Cuánto terminamos? No canse A ver 39 34 12 me parece Pero bueno cabritas Espero que les haya gustado La partida del día de hoy El gameplay del día de hoy Este La estoy disfrutando bastante Si tú también lo estás disfrutando Déjame un like Un comentario Y nada más Les mando un fuerte abrazo Para todos ustedes Gamer del mundo Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós No canines No canines Si tú también lo estás mirando Si tú también lo estás mirando Lo así No canines No canines